¿Qué tal familia? Bueno, ya habéis visto que tenemos una nueva alianza en la tribu del Modo Guerrero con Jordi Vela, una joven promesa, un puto crack de las artes marciales mixtas. Y bueno, para el que se pregunte, ¿qué es lo que hacemos en la escuela? La escuela del Modo Guerrero es una escuela de liderazgo y desarrollo personal. Trabajamos fundamentalmente con emprendedores, empresarios, líderes, padres de familia y demás. Lo que trabajamos es el liderazgo y como todo en la vida, pues tiene un principio. Si tú quieres ser un buen líder, lo primero que tienes que hacer es dominar tu cuerpo. Entender que si quieres realmente inspirar, influir en la vida de otras personas, debes en primer lugar influir en la tuya misma. Por eso mismo empezamos en Modo Guerrero haciendo entrenamientos, incorporando la actividad física en nuestro día a día, con pautas básicas de nutrición para finalmente convertirse en una persona que sea el ejemplo que quiere ver en los demás. Y en ese momento tu equipo, tus compañeros de trabajo, tu familia, te sigue porque te conviertes en un líder. Gracias. 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 Gracias.